¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance Vamos a jugar en el segundo archivo, ¿vale? Y antes de comentar, bueno antes de comenzar, perdón, recordaros que hay dos vídeos publicados anteriormente Tenéis un nuevo vídeo de primeras impresiones, un Worthy, un Soulslike en blanco y negro que destaca la sangre Está increíble, ¿vale? Bastante difícil, mola mucho, me gusta bastante Y tenéis un nuevo episodio de Revita, uno de mis roguelike favoritos que lo traigo muy poco al canal, en muy pocas ocasiones Me paso la run por primera vez y creo que os va a encantar, ¿vale? Ha estado, ha sido, ha estado, ha estado espectacular, os va a gustar mucho Echadle un vistazo, dejadle un like y esas cositas, muchas gracias Vamos a hacer una run en el segundo archivo, ¿vale? Como veis tengo Winstreet de cero y diréis, ¿por qué? Y es que he desbloqueado a The Lost Estaba grabando antes una partida y me salió la Polaroid, la Polaroid, el Missing Poster Me salió el Missing Poster y dije, hostias, ¿qué hago? Termino la run Estaba en el segundo piso apenas, ¿vale? Era Basement 2 Me salió la, eso, y dije, ¿qué hago, tío? Termino la run sin suicidarme Desbloqueo de Lost y me lo quito encima, en fin, no sabía que al morirte con la, con el Missing Poster Resucitabas como The Lost, ¿vale? O sea, no me acordaba de ese detalle Yo pensé que perdías la partida, ¿sabes? Te matabas y ya, se acabó Pero no, te matas en la sala de sacrificio con el Missing Poster Mueres y resucitas en la habitación anterior como The Lost El caso es que, bueno, seguí, dije, hostia, no lo sabía, seguí jugando tal, desbloquea The Lost Y qué guay, tío, y me mataron, ¿vale? Como The Lost, porque no tengo Holy Mantle Entonces, ya tengo desbloqueado a, joder, eh, tengo desbloqueado a The Lost Podemos seguir con la Wing Streak, empezarla de nuevo bien Teníamos, creo que 8 Por lo cual, ya está, ¿no? Ya no tenemos peligro de perder nada Simplemente tendré que jugar Grid con ciertos personajes Un poco bastante Para ir sacando el Holy Mantle Porque jugar de los sin Holy Mantle es un poco pérdida de tiempo, ¿vale? Igual tienes 4 o 5 pisos buenos Luego te da una lágrima por ahí esporádica, una explosión Y ya está, se acabó la run, una mierda, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a jugar una partidita Random, lo que salga, espero que no salga The Lost Porque si sale The Lost me pego un tiro en los cojones Vale, no va a salir Magdalene, no tenemos desbloqueado nada con Magdalene Por lo que veo, ¿no? No, no he desbloqueado nada con este personaje No es mi personaje favorito, pero ni de lejos, eh Lo único bueno que tiene Magdalene O lo que más me gusta de este personaje Es que puedes hacer sal de sacrificio en el primer piso Con muchísima facilidad, ¿vale? 4 corazones completos 6,66% de probabilidades de limpiar una habitación Recargar la batería Ah, que te recompense con una batería 10% de posibilidad de un random pick-ups Vale, de que un... Consumible aleatorio Me cuesta un huevo decir consumible Sea una batería 5% de añadir una carga al objeto activo cuando limpias una habitación O sea, tiene probabilidades de soltar de batería De que un consumible al azar se convierta en una batería Y de recargarte el objeto activo Con Magdalene no está nada mal este ítem, ¿eh? Creo que es un buen ítem con Magdalene Bastante bueno Infravaloradísimo, ¿eh? Porque te recarga bastante la... El Yume Heart Sala de sacrificio me vendría muy bien, por favor Me haría muy feliz No es que me venga bien, es que me haría feliz Para poder dar toda la vida Y sacar bastantes sacrificios ahí Por cierto, la Polaroid y el negativo Se desbloquean matando 5 veces a Tan Y 5 veces a Isaac, ¿vale? Y los ángeles se desbloquean Pasándote o de chest O... O dark run Uf, me encantaría poderme llevar tarot cloth Por favor, 7 monedas Me vendría una bomba para romper la máquina Estaría genial también, ¿eh? Aunque me gustaría llenarla Pero es que si necesito algún objeto, tío Pues tengo que tirar de ella Una moneda de 10 o algo así Uuuh, estaría muy bien Una moneda de 10 Uuuh, sale de sacrificio Así, claro Foder, encontrar la sala Justo al final Cuando ya no tienes que... Para cargar la... El Yume Heart Qué dolor, ¿no? Joder Qué injusto Bien Me gusta Daño, vida, rango Me baja la velocidad Me da un... Un... Uno de vida Uuuh Lo que voy Hiper lento Espérate Había corazones en... En la tienda 0.65 de velocidad Madre del señor Qué lento Me encantaría este tarot cloth Pero estoy por llevarme esto y esto Sí, voy a llevarme esto Voy a llevar esto también La máquina no merece la pena ya romperla, ¿no? Porque no creo que me dé 14 monedas Para poderme llevar el tarot cloth A ver Está bien Está bien, ¿no? O sea, me refiero Sala del ángel en el primer piso Con un holy mantel Pues nada Ya estaría, ¿no? Pues ya estaría, chicos Espero que disfrutéis de esta run Solo faltaría que en la sala secreta Que no sé si la buscaré luego Me salga un rock... Ah, no, rock botón No lo tengo desbloqueado Ni un megamush Bueno, por Dios Qué rápida es Bueno, rápida ella O yo muy lento Que también puede ser Pi-pam-pam, pi-pam-pam Joder Muerte ya Besado Velocidad de movimiento, por favor Maravillosamente A ver La sala secreta Tiene que estar O aquí abajo O aquí a la derecha Vale A la derecha no puede estar Perfecto Pues tiene que estar aquí ¿Te imaginas un Magic Mushroom? ¿Alguna de estas setas? Tears up Vaya piso, tío ¿Qué está pasando? Vaya pedazo de primer piso, tío A ver, me atrevería a decir que esta run ya está ganada Simplemente con estos objetos iniciales Esta run puede estar ya ganada Pero tampoco quiero subestimar mi estupidez Pues soy bastante imbécil Y... Y en cualquier momento Me pueden reventar Fácilmente Broken remote Mr. Bomb Hombre, Mr. Bomb no me viene mal ¿Me puedo curar? No Me voy a llevar Mr. Bomb Yo creo que me vendría bien por ahora Que no tengo bombas Luego quizá pueda echar de menos el Jump Heart Gente, una pregunta Los... O sea, el Grid Mode ¿Lo hago en cámara o fuera de cámara? Es que Grid Mode Es un modo de juego que a nadie le interesa ¿No? O sea, no es agradable de ver No sé Ah, era agradable de ver Ni que fuese aquí Un tumor pancreático ¿Sabes? Que no es agradable de ver No, es un poco aburrido Bomba Ahí está ¿En serio? No le he dado ninguna Bueno Andaluz está muy bien No, no quería darle la llave Soy imbécil What? Once monedas Reolea todos los pedestales Reolea todos los pedestales Voy a esperar al boss ¿Vale? Y así reoleo el del boss Y el de la sala del tesoro ¡Socorro! ¡Ay! Genial Vale Oye, algo de velocidad de movimiento Vendría muy bien, ¿no? Un poquito de velocidad de movimiento Un poquito A ver, sala súper secreta ¿Puede estar aquí? Negativo ¿Puede estar aquí? Negativo Además tenemos una pastilla de drowsy O sea, drowsy es básicamente free win también Contra algún boss Uno más uno ¡Uh! ¡Qué maravilla, ¿no? Vamos a poner una bomba aquí Uno más uno ¡Uf! Bueno, estaría, ¿no? Eh... ¿Dónde está la sala súper secreta, tío? Tu, 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 tu Paralysis Thank you Eh, ¿esta píldora qué es? No puede ser de otra manera, ¿no? Tío, necesito velocidad de movimiento Por favor ¡Ja, ja, 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 ja No supongo que la comparten Vale, esto me gusta Y ahí no voy a entrar Vamos a relolear el tesoro, ¿vale? Pam, pim, pam, 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 pam A ver qué toca Bueno, está bien, Smartfly ¿No es un mal item? Al recibir daño Va por los enemigos Y hace 22 de año por contacto, ¿eh? De las mejorcitas, moscas Mira que moscas hay pocas buenas, ¿eh? ¿Cuáles son las buenas, Robotfly? Smartfly, no Eh... Scyfly Diría que esta Ah, Course of the Blind, qué asco Tengo el cap de tier delay, what the fuck Casi, ¿no? No me jodas la run Bien Ey, que... Este item es súper raro de encontrar, ¿eh? Las gafas de rayos X O sea, la visión de rayos X Salen muy poco, ¿eh? Hay objetos que salen poquísimo, tío En el juego, pero poquísimo, ¿eh? Por ejemplo, eh... Mierda, me he encerrado yo solo Transcendence, por ejemplo Transcendence es un objeto que sale poquísimo, 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 poquísimo Luego, este objeto también lo veo muy poco Eh... He puesto dos bombas sin querer Vale Que fácil es el juego con el Holy Mantle, ¿eh? ¡Vaya por Dios! ¡Loco! ¡Momento, que me estoy desesperando! ¡Joder! ¡Qué habitación! ¡Joder! Bastó y sobró que me calentara la boca ¡Qué fácil es el juego, tal! ¡Coño! ¡Vaya habitación del asco! ¿Quién me mandará a mí a abrir la boca? Lo malo es que la mosca no ataca si te quitan el Holy Mantle, ¿eh? O sea, ataca cuando recibes daño ¡Epa! A ver, abre la boquita, anda ¿Dónde puede estar la sala secreta? ¡Ah, sí! ¡Ya la encontré! Gerier Bueno, voy a llamar el llavero Sí, la encontré Soy medio imbécil 16 llaves Perdón Vamos a ver ¿Os quedáis quietos ya? ¿Me estresáis? Vale Si pongo esta bomba aquí, ¿le da los tres? Más suerte Más bombas ¡Qué rico! ¿Puberti? I can see forever, no lo necesito para nada ¡Puberti! Buenas, Heria Joder, macho Estoy atontado, perdido Box Strange está muy bien Mmm Mi oso Mi... Blah, blah, blah The Wafer The Wafer y Holy Mantle O sea The Wafer y Holy Mantle En las primeras Los primeros pisos O sea, en los dos primeros pisos Bueno, en los tres primeros pisos The Wafer y Holy Mantle O sea, es un poco XD el asunto, ¿no? Notched Axe ¿Qué coño hacía la hacha esta? Ah, vale Es verdad que podías romper ¿Puedo romper la máquina? No Estoy por llevármela, eh Estoy por llevármela, la Notch Axe Creo que nunca me la llevo ¿Puedo romper esto? Ahí Otro Drauzi Qué pesado Me la voy a llevar Fíjate lo que te digo Es un objeto que no me llevo nunca Pero esta vez me apetece Ah, pero se va gastando, ¿no? Es verdad que se va como rompiendo ¿Y se puede recargar? Nah, le dan por culo Me voy a llevar mi bomba Es cierto Se va como rompiendo Nah, me llevo mi bombita Waffer y Holy Mantle Tío, que estoy flipando De verdad Y en cuevas uno Oye, un poquito de velocidad de movimiento Vendría bien Ah, el mío es Otis Es verdad ¿Qué os parece? Un poquito de velocidad de movimiento Uh Vaya Doge Vaya Doge Tonto Buenas Heres Buenas Heres Uh Esto aquí Bueno 52 monedas Me voy a hinchar, ¿eh? Con la Con la máquina Uh La Safety Scissors Me gusta mucho Me gusta Me gusta mucho Bastante Me gusta mucho Para poder conseguir Más bombas ¿Puedo romper aquí? Y entrar Sí Stem cells Odio un poco Este boss Bastante Un poco Bastante Un poco Mucho Bastante ¿Mueres? Vale Puedo convertir bombas Con eso Pero no me hace falta Me da igual Hacerme daño Es buen wafer No es malo, ¿eh? Pero tampoco es que sea gran cosa No merece mucho la pena, ¿no? Rango Vale Mientras hagan buenas píldoras Yo contento Pero necesito velocidad, tío Voy ultra lento, ¿eh? Pero ultra lento Socorro, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Olé! ¡Bien! ¡Perfecto! Además, con las gafitas De rayos X Siento que no pierdo nada ¿Sabes? Que lo puedo conseguir Todo 73 monedas ¿Cómo me voy a poner con la máquina? Ya verás que meto una Y se rompe Si es que sale La maquinita De las narices ¡Eh! Quiero eso Quiero esto también Un segundo Joder, qué lento voy, ¿eh? Parece que le pido Permiso a un pie Para mover al otro No, esta habitación No, esta habitación La detesto profundamente Pero ¿por qué no? ¿Por qué no aparecen por aquí? Coño Vale, ha muerto uno Ha muerto Vale Bien Joder, qué asco de habitación Es horrorosa Y más cuando vas lento Y no vuelas ¡Puf! ¡Corro! Pesado el hijo Bien Me ha ido morrón Pedazo de hotback Buenas aéreas Joder Joder Uff Vale Eh... Dame esto You made A super meat boy Thank you Te reviento Y... Voy a meter todo lo que pueda Por favor, no te rompas Déjame... Déjame meter bastante ¡Joder! Es que lo sabía, eh Cuando tienes mucho dinero Y quieres meterlo, tío Se va el carajo, eh Más suerte Por esto, pedazo de piso ¡Qué grande, no! Joder, qué grande Tear delay Ahora tengo el cap ¡Eh! Tengo por encima del cap ¿Por qué tengo por encima del cap? ¿Que tengo que romper el tier delay? Vinky no rompe el tier delay, ¿no? Y el tier drop tampoco El tornillo tampoco La píldora de tier sap Ah, puede que sea Claro, no, no Puede que sí Puede que sea el airdrop, ¿no? Como es un tier delay extraño Ya que va por un ojo O algo así Creo que disparas un 28% Más deprisa por un ojo Pero por el otro no Entonces se reflejan las estadísticas Pero no es real Algo raro Un segundo Bien, pero es strange Bueno, es igual, ¿no? ¡Epa! Vale ¡Jumialo! Parece mi escolta Tú eres más grande que yo El cabrón es más grande que yo Bien Voy yolo ¿Esto qué es? The devil Placebo Vamos a romper esto Creo que no llega a meter 200 monedas, ¿verdad? No llegué a 200 antes que se rompiera la máquina, creo Bien ¿Vale la pena esto? Sí Dos cofres dorados siempre valen la pena, ¿eh? Buenas, ayer Roca marcada Much stick Mayor drop de bombas Pero al menos la La tijera te garantiza que siempre Todas las bombas que aparezcan Trolls Las desactivas Está bien, ¿eh? Es un buen ítem A mí me gusta bastante Está nerfadísimo, ¿eh? Super Meat Boy En Afterbirth Hacía mucho más daño Si no recuerdo mal Y lo nerfearon Igual que el El de las tijeras El de la guillotina El del activo, ¿sabéis, no? ¿Qué me llama? Ah, no Otra de Puberty Me gusta Thank you Eh, otro cojoin ¿Es el segundo? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo os dije que esta run Estaba ganada Con los objetos iniciales Estaba bastante Wanted La run Aparte por el personaje La cantidad de vida Que tenía En fin Waffer Holy Mantle Waffer y Holy Mantle Te garantiza cualquier run Si eres decente Jugando, ¿sabes? Si eres mejor que yo Te lo garantiza 100% A tu casa, carajo Esto no me vale para nada Voy a entrar aquí, ¿eh? Dámela Why not Me duele siempre hacer pacto con el demonio Porque perder los ángeles Me duele en el pecho, tío Soy un Angel Enjoyer Soy 100% Angel Enjoyer Total, ¿eh? Pero total Pero para lo cortito Es que son estas run Esto es Uno Dos Oh, ya no voy a Catedral Eh, adulto Ya no puedo ir a Catedral Ahora voy a Sheol Bueno, no importa Bueno, Sheol Si me sale el pacto Porque puede no salir Si no sale el pacto No puedo ir a Sheol Ya que no tengo desbloqueada Ni la Polaroid Ni el negativo Que se desbloquean Cuando matabas al corazón X cantidad de veces Donde X es No me acuerdo Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Porque puedo Me voy a llevar esto Porque puedo Porque puedo Member card Let's go Eh, descuento de Steam ahora Soy una señora con barba Bastante desagradable El asunto Las de Corazones Me explica No sé qué Creo que tanquea, ¿no? Bien Bien Velocidad de movimiento Thank you, baby Este no me va a dar nada Me falta dinero Oh, velocidad de movimiento Qué rico Soy feliz Uuuh Uuuh ¡Correcto! Spoonbender y la Dead Onion, tío ¡Hostia! Me encantan los dos ítems, eh Me encantan muchísimo los dos Esto es Piercing y Spectral Pierdo el rango y pierdo el shot de speed Pero gano un montón Piercing y Spectral a la vez ¡Hostia! Me gusta más la Dead Onion, fíjate lo que te digo De hecho voy a tirar aquí esto Ambos son buenísimos, eh Ambos ítems son muy buenos Decidir es complicado Pero si me vas a elegir ¡Uh, Tears Up! Pildorita de Tears Up Maravilla, ¿no? Cierra 44 Ahora tengo el cap, ¿no? Ah, que también tira Briston hacia arriba Ok, let's go Cómo smurfea el Mid-Boy, eh Yo creo que deberían meterle ya algún rework a la Boss Rush, eh Hacerla diferente Porque es bastante pesadita Un lavado de cara La Boss Rush estaría guapo, eh Ahí va Tonto Bueno, ya basta, ¿no? Voy bastante Yolo Me preocupa todo muy poco Mira, un Drauzi Asqueroso Joder, con las lenguas de piedra, tío Son tan difíciles de predecir Nos ag해지ar Le健uas de piedras Puente Hacerla Un bloqueo Que fuerte es Drowzee, eh Es que creo que el slow de Drowzee es más fuerte Que el del reloj Uh, un Tearsop Ah, pero ya no me... Sí, lo del cap roto creo que es por el Por el airdrop Última oleada, ¿no? Un abrazo Magisbow Y me das Scorpio Lágrimas de veneno Vale, absolutamente maravilloso Pan, pan Y nos vamos Bien Una room muy cómoda, muy fácil, muy rápida Muy bonita, muy limpia Me duele bastante en el pechito Haber dejado atrás Spoonbender Pero yo creo que la Dead Onion Es superior, tío Que Spoonbender, eh Joder, a la primera he encontrado esto Qué fuerte Buenas, heri Ah, no quería que apareciese el pacto, tío Porque ahora puede que no me aparezcan el siguiente Eh, Coyoinet No soy fan, pero... Coyoinet Ves, ahora tengo un 33% aquí Si no me hubiese aparecido en el piso anterior Tendría un 100% ahora Y aseguraríamos Sheol, tío Bastante sad, eh Bueno No es el fin del mundo, ¿no? Un cofre rojo que me lleva el pacto Espera Ah, qué pena, tío Esta habitación, por lo general Son dos sacos negros Pero... Creo que se desbloquean, ¿no? Los sacos negros Y hasta que no los tienes desbloqueados Te dan amarillos, ahí Lo que no sé ni recuerdo Cómo se consiguen los sacos negros Uy, esto me podría haber llevado el pacto Buenas, Heria Por favor, lléveme a Sheol Por favor, lléveme a Sheol ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¿Has desbloqueado, qué? ¿De Blue Womp? ¡Ey! Hemos desbloqueado a Blue Baby, ¿no? Hemos desbloqueado a Blue Baby Y a... Y a Hash Pero aún no he desbloqueado Ni la Polaroid Ni el negativo Perdón La Polaroid y el negativo, no A Eat Life Eat Life se desbloqueaba Matando 12 veces al corazón O 14 o algo así Que ya lo haré pronto, supongo Y luego me falta también La Polaroid y el negativo Para poder ir a The Chest O a Dark Room Y al pasarme The Chest O Dark Room Desbloqueo Los Ángeles Para conseguir las llaves Para poder ir a Megasotan Y tener más probabilidad De ir a The Void En fin, espero que se haya gustado la room Ha estado bastante guapa Aún así Una pena que no se me abriese aquí Sheol No se llega a abrir el pacto En la sala anterior En el piso anterior Y tengo un 100% De poder ir a Sheol Pero bueno Mala suerte Espero que se haya gustado Nos vemos en el siguiente Feliz Navidad Chao Hola, recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que Youtube los recomiende a más gente Muchas gracias